Y qué tal si funciona, no perdemos nada Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? Y qué tal si funciona y no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Qué honor que estemos juntos otra vez Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se extrañan todo el día Por eso no se extrañan todo el día Nos veremos Nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Su juguete Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Sin llorar Ya somos adultos Ya somos adultos Y cualquier insulto Que se haga No voy a tolerar Sin llorar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que sane el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Otra oportunidad Ya no tiene sentido De las segundas partes Nunca he sido fan Demasiado aburrido Fue todo lo que vimos Se hizo hasta lo imposible Cada quien su camino Me voy de tu vida Ahora Ahora soy libre Para de hoy en adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré De rienda suelta Y si de alguien me enamoro Total que puede pasar Que después de estar contigo No creo me vaya más Más Para de hoy en adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré De rienda suelta Y si de alguien me enamoro Total que puede pasar Que después de estar contigo No creo me vaya más 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 Entonces Mira Te ¡Gracias! ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado Con lo que me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Que te debo agradecer La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Y agonía Y agonía Está recién te tuvo adiós Y aún me duele Pero como ya lo ves De amor Nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva la autoestima Alguien que trate De curarme las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva la autoestima Alguien que trate De curarme las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Te estás muy lejos Te estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste, me tuviste En tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y convertirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste Entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé ¡Gracias! 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 Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Y desagradable Y desagradable Y desagradable Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más Mi vida está de más Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida? Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechear Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Mi vida las respuestas A tantas preguntas Para resumir Te quedo grande Mi amor Llévate 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 Y si tiene Que haber un culpable Con gusto Diré que fui Yo Que Martín La hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate Llévate Todo Al final Que no quiero En la vida Volver a saber Más de ti A ver quien te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quien te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida, llévate todo al final que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.